No volveré a escribirte. Altiva y desdeñosa princesa, no volveré a escribirte. No volveré a inspirarme, doncella de retobada y remilgosa figura. Ahora, sin pena alguna, esculpiré mis letras en tu estela, al viento mis poemas. Sólo el firmamento estará de testigo, pasarán a la historia mis versos. Así es como se responde a quien con su despecho me trata. A quien con altanería respondió a mis amores. Me pedirás que vuelva, que regrese a tus encantos. Sé que llorarás lágrimas de fuego, que derramarás sumo al por mayor. Señor, convéncete que mereces mi hastío, mi lejanía y mi sobriedad. Aunque sé que tus exaltaciones son mías, que tus ausencias buscan mi nombre, que si tu libre albedrío te trajo hasta mí, será éste el que te traiga de vuelta. Reza a tus figuras de cerámica. Háblale a tus cromos chinos. Lleva velas al solitario templo. Quizás en uno de esos momentos caigas en cuenta del daño que me hiciste. Altiva y desdeñosa princesa, no volveré a escribirte, no volverás a inspirarme, no volveré a llenarte de mi enixir ni de mi poesía. ¡Gracias! ¡Gracias!